¡Prepárate! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡No me sé y un choc! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Todo sé y un choc! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡No me sé y un choc! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me see y un choc! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Todo sé y un choc! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡No me sé y un choc! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me see y un choc! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me see y un choc! ¡Haila! ¡Brinca! ¡ metre! ¡Haila! ¡Ahí baila!! ¡Que la radiación, haí baila!